Incluso años, diría, ¿no? Que se están moviendo cosas aquí a nivel político. O sea, los acontecimientos se precipitan, pero no para una declaración inminente de la independencia. La verdad es que esto ahora mismo es la pregunta del millón de dólares. Nadie sabe, nadie sabe. Hay varios planes sobre la mesa que tiene el gobierno catalán, según publican hoy varios medios, según se filtró más o menos ayer. Hay la posibilidad de declarar una independencia como indiferido, digamos, en el sentido de dar un margen, un tiempo de negociación, de respiro, para ver si realmente Barcelona y Madrid se ponen de acuerdo en alguna cosa. Esa era una posibilidad que había ayer sobre la mesa. En fin, en cualquier caso, si esta independencia ya se declara hoy, para entendernos, lo que sí que el gobierno español ha dejado muy claro es que se va a actuar con la ley en la mano y eso va a significar, nadie lo ha dicho, pero todo el mundo lo entiende, pues una suspensión del gobierno autonómico de Cataluña. Y si se suspendiera el gobierno autonómico de Cataluña, ¿qué implicaría? Y ha traducido a los hechos, para la gente que le escucha en la Argentina, ¿qué significa? No, a ver, implicar, 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 digamos, en el día a día de la gente, pues, en fin, espero que nada, para entendernos. Políticamente significa que el gobierno de Madrid asume, o sea, el gobierno del Estado asume, pues las competencias que tiene transferidas el gobierno autonómico de Cataluña, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones como, por ejemplo, la policía, ¿no? El mando de la policía, seguro. En fin, competencias como educación, sanidad, en fin, medios de comunicación, muchos otros, que en estos momentos están en manos del gobierno catalán, pues que serían asumidos por el gobierno de Madrid. Más allá de eso, la intención que algunos grupos políticos en Madrid apuntan es convocar unas elecciones anticipadas regionales catalanas, para entendernos, una vez asumido el control del gobierno regional. ¿Y ustedes qué están notando? Porque, por ejemplo, la manifestación del último domingo, con Mario Vargas Llosa a la cabeza, estas empresas que dejan Cataluña, y por supuesto los bulos, los rumores que empieza a haber en torno a que esto precipitaría una situación penosa para los ahorradores, como dicen ustedes, catalanes. No, no, la palabra corralito suena mucho por aquí estos días, está claro. Nos acordamos mucho de ustedes. Claro, y también de lo que pasó en Grecia y lo que pasó en Chipre. No sé si, por ejemplo, hoy tú vas al banco y la gente muda la sede de sus ahorros, o no hay esa histeria, ¿qué es lo que sucede? A ver, histeria en el sentido de colas, como vimos en Argentina, no, no, ahí está claro. Bueno, no sé, yo creo que hay inquietud, hay gente que pregunta, hay varios frentes abiertos, es cierto que estamos en una guerra de nervios, yo entiendo, ¿eh? Sí, entonces, pues la presión es muy alta, en la olla presión, digamos, la presión es muy alta y todo el mundo amenaza con muchas cosas. Bueno, en fin, está claro que, digamos, el dinero, para entendernos, aunque salga de Cataluña y se va a España, o sea, tampoco estamos hablando de unas transacciones internacionales hasta el momento. Así es que, bueno, y además, escuchaba ustedes que decían, no hace un momento, que la perspectiva, por ejemplo, del riesgo económico en Argentina es buena. Bueno, aquí no se sabe, aquí realmente estamos en un dilema de cómo va a evolucionar esto a nivel económico. Es cierto que se han ido muchas empresas de Cataluña y que esto, sin duda, es una pérdida, en fin, de la riqueza del tejido empresarial, ¿no?, que solo sea eso. Así es que esto ya es un daño colateral seguro, ¿no?, y que, bueno, en fin, muchas dicen que es transitorio, pero vamos a ver cuánto va a durar esto. Claro, y hay otros daños colaterales, porque ayer leía declaraciones del dueño de una de las empresas de cava catalana más importante, hablando de que sería una catástrofe no estar más en la Unión Europea, españoles enojados con los catalanes que boicotearían los productos, turistas que dejarían, más allá que hay que estar locos para dejar de ir a esa ciudad tan linda, pero algunos turistas que ya están, hoy el diario El País de España habla de algunos turistas que ya no tienen a Barcelona en la mira. A lo mejor todo esto es transitorio y después la situación se normaliza, pero son días de zozobra, me parece, ¿no? Totalmente, no, también hay que tener muy en cuenta que es una guerra que se libra en los medios de comunicación y que existen realmente versiones, incluso contradictorias, a veces, entre lo que dice la prensa en Barcelona, la prensa en Madrid, la prensa en Londres, la prensa, en fin, en Nueva York, no sé, ¿sabes? Así es que realmente es una situación un poco compleja. Lo que sí que es verdad es que en esta guerra de propaganda y esta guerra de nervios que decía antes, que es lógica y normal, entiendo, en cualquier debate político apasionado, pues, claro, a veces se extrapola la categoría de cosas que están pasando en situaciones muy particulares, ¿no? No sé, yo los datos que tenía escuchado ayer, pues, por ejemplo, del sector turístico afectado, de momento no está afectado, a ver, hubo un atentado ahí, como recordarán ustedes, en agosto. En agosto. ¿Qué está teniendo más afecto? Ese atentado en la Rambla, la supuesta declaración de invenencia, en fin, la verdad que desde el atentado de la Rambla sí que se notó, digamos, bueno, pues, la misma afluencia, pero menos gastos, decían, ¿no? En fin, la verdad, imposible de saber. Y le digo, se extrapolan a veces, bueno, situaciones de gran presión, casos muy concretos, ¿eh? La verdad es que no, en fin, no, no, vaya, yo no he visto, paseando por Barcelona estos días, menos 300 turísticas, la verdad. O sea, lo que tú me dices es que no hay colas en los bancos, ni es que están vacías las atracciones, como puede ser, este, distintos lugares emblemáticos de Barcelona. O sea, la familia, la Rambla, en fin, a tope, como siempre, como decimos aquí. Está bien. Y pero ayer, la alcaldesa de vuestra ciudad, la señora Colau, le dijo a Puigdemont que el referéndum no avala la secesión, de modo que no avance, a su vez le advirtió a Rajoy que no aplique el artículo 155. O sea, como que a ambas partes le dijo, quédense ahí, no se muevan, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que esto es realmente una situación, efectivamente, en tanto extraña. Ese referéndum se celebró, pues, con una penosidad enorme, ¿no? En el sentido de que no solo, en fin, no había la posibilidad, porque era totalmente ilegal, de acceder a un censo, más o menos formal y contrastable y transparente, sino que encima, pues, en fin, ya recordarán ustedes las imágenes de la policía cargando las colas de los votantes. Así es que no inspiraba mucho a la gente a salir de casa a votar. Claro, es vuestro. Efectivamente, no se votó, digamos, en libertad, vaya, pero de alguna manera, eso está claro. Es evidente que era un referéndum ilegal y por eso no se votó en libertad, yo también entiendo las dos versiones. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que este es un tema, un debate político que dura hace muchísimos años. Estamos hablando de, bueno, en fin, de cuando el Partido Popular, ahora en el Gobierno, decidió recorrer algunos artículos del estatut, ¿no?, de la ley que, digamos, que rige en Cataluña para crear la Generalitat y, a partir de ahí, la cosa se fue agradando hasta el punto donde estamos actualmente. Yo creo que, sin duda, y desde hace, pues, unos años, esa reivindicación ha ido subiendo y la verdad es que en Madrid ha habido muy poca flexibilidad y muy poca cintura para atender, pues, una reclamación de un cambio de encaje o de, no sé, ¿no?, de relación entre Cataluña y España. Si finalmente hoy Puigdemont anunciara la declaración unilateral de independencia, ¿a qué hora sería de España eso? Eso sería a las seis de la tarde en España, cuando empieza el discurso del presidente catalán. Eso sí, en fin, ya sabe usted que aquí en España últimamente pasan muchas cosas, así que pueden pasar muchas cosas de ahora a las siete de la tarde, faltan un poco menos de seis horas, así es que, en fin, no sé, igual este pleno se sustente, no se celebra, no tenemos ninguna idea ahora mismo. ¿Qué hora es ahora? ¿Ahí son las 12.31? Sí, 12.30. 12.31. Bueno, es un día, mire lo que son las cosas, Mark, usted seguramente le debe gustar el fútbol. En el día de hoy, Messi, ¿le gusta el fútbol? Hombre, claro. Bueno, en el día de hoy, Messi, atención con este dato, en el día de hoy, Messi podría quedar en la misma jornada eliminado de dos certámenes. Hoy puede quedar afuera del Mundial y de la Liga Española, en el mismo día. Hay que ganar, hay que ganar Ecuador como sea. No, 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 pero entiéndame, porque si se declara la independencia, ya dijo la Liga Española que el Barcelona no nos juega más. O sea que este pobre muchacho hoy podría llegar a la noche. No lo dijo tan categóricamente, pero bueno, ayer leí justo en el país, o el domingo, que, bueno, que la Liga no se ha pronunciado tan categóricamente. Pero, en fin, es verdad que, supongo que habrá que tener un debate de qué hacer, de qué Liga jugar. Bueno, no sea cosa que esta noche Messi esté afuera del Mundial de Rusia y de la Liga Española. O sea, esperemos que no en ambos casos. No, no, cualquier de las dos cosas sería un gran desastre, eso está claro. Un gran abrazo, Marc. Muy bien, gracias. Adiós, amigo. Marc Vidal Juanola, miembro de la Junta del Colegio de Periodistas de Cataluña. Atención, a las 6 de la tarde de España, 13 horas de Argentina. Si pueden, estén atentos, nosotros vamos a estarlo en el mediodía de A24, porque puede llegar a haber declaración unilateral de independencia. O sea, se corta solo y Cataluña dice, te declaro la independencia. El gobierno español tiene una serie de resortes preparados para actuar como consecuencia de esta declaración unilateral y el conflicto se profundizaría. Cerramos esta parte del programa y en un ratito volvemos. Dale. Cuando nos abriste la puerta de tu casa, entendimos que juntos podemos hacer muchas cosas. Que compartiendo un problema empieza la solución. Que las necesidades no tienen tamaño, son necesidades y hay que solucionarlas. Que hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero sí se puede trabajar en equipo y los resultados empiezan a aparecer. Acá no hay palabras, acá están hechos. Tocando el timbre de tu casa es como de verdad podemos entender qué cambio necesitamos los bonaerenses. Desde lo más chico hasta lo que nos cambia la vida a todos. Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Motivos para votar a Randazzo. Nosotros venimos a decirle acá tres valores fundamentales que debemos nuevamente reivindicar para los que se dicen peronistas, para los que participan de este espacio, que son no robar, no mentir y cumplir con la palabra. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509. Frente justicialista a cumplir. Candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral. Luis Chino Navarro. En la provincia de Buenos Aires entran tres senadores. Dos por el que gana y uno por el que sale segundo. Por eso, si votaste la oposición, ahora tenés la alternativa con más fuerza para defenderte en el Congreso. Unidad Ciudadana. Hace que tu voto sea útil. Fernanda Vallejo. Roberto Carlos Alvareza. Diputados nacionales. Provincia de Buenos Aires. Lista 503. Unidad Ciudadana. Soy Adrián Urrelli. Y quiero sumarme a este equipo que trabaja para que cada bonaerense viva mejor. Adrián Urrelli. Candidato a diputado por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Aquí estás.